Bienvenido, bienvenida al infinito mundo de la línea de comandos de Linux. En este curso aprenderás los fundamentos de los intérpretes de comandos de GNU Linux, un sistema operativo que puede ser completamente administrado a través de la terminal. Mi nombre es Diego Córdoba, soy ingeniero en informática y magistra en teleinformática, especializado en administración de Linux, protocolos TCP y IP, criptografía y seguridad informática. Soy cofundador e instructor online en juncotic.com. Si no sabes nada de la terminal de comandos o ya tenés algunos conceptos y tu intención es profundizar, este curso va a ayudarte a completar tu formación. Este curso tiene un enfoque práctico mediante el cual vas a aprender cada uno de los comandos a través de ejemplos y prácticas. La cantidad de comandos es enorme, así que en primera instancia aprenderemos los más comunes, los de uso cotidiano, y luego con el correr de las actualizaciones incorporaremos nuevos comandos a pedido de los alumnos. La idea es mantener un curso dinámico y en constante crecimiento. En el curso se introducen los conceptos fundamentales de terminales e intérpretes de comandos y luego el contenido se organiza en secciones de acuerdo al tipo de comandos. Así tenemos comandos de gestión de sistemas de archivos, de manejo de texto, de búsqueda, de obtención de ayuda, de gestión de usuarios y permisos, comandos avanzados y misceláneos. El curso pretende brindar las herramientas de base para que administradores Linux, desarrolladores de software o usuarios de GNU Linux en general puedan aprender comandos nuevos o aprender otros usos y opciones de aquellos que ya conocen y por supuesto utilizar al curso como material de referencia y consulta. Muchísimas gracias por escucharme, te invito a sumarte al grupo de alumnos y adentrarte en el interminable mundo de las terminales de comandos y que el contenido te ayude a mejorar tus habilidades técnicas. Como siempre será un gusto para mí ayudarte a transitar este camino de aprendizaje y espero contar con tu presencia en nuestras aulas virtuales. Sin más, nos vemos en el curso.